¿Qué significa soñar con chakras? Cuando la presencia de los chakras se hace referente en nuestros sueños es la manera del subconsciente indicarnos algo. Él nos indica que se requiere buscar el balance adecuado entre la parte racional del individuo y el segmento emocional. Desde el punto de vista emotivo es excelente poder apreciar lo que sentimos abiertamente y que se hace evidente a través de sueños. Sin descuidar las responsabilidades que debemos cubrir en el mundo consciente. Manteniendo los pies sobre la tierra y sin vivir solo de ilusiones. Estableciendo que poseemos siete chakras y cada uno se relaciona con una parte diferente de nuestro organismo. Para canalizar nuestras energías es bueno tener una adecuada interpretación de los mensajes nos envía el subconsciente. Cuando él nos hace referencia a cierta zona del cuerpo a través de los sueños, están indicando que deberíamos atender con prontitud. Soñar con el primer chakra. Esto fue sueño manía.